Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Nadie más Agárralo, papá Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre Les dices Que fue un error vivir conmigo Y que quererte fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme Y a tu amor lo he perdido yo Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo cuento una esperanza Todavía Todavía Llegó la clase La clase de dos Marcelita venga a bailar Hoy es un día nuevo Con un sol distinto Ataviado de fe El rostro de la gente Parece sonriente Y no sé por qué Hasta el gris de la calle Parece un detalle lleno de dolor Y el tránsito de al lado Me parece una canción Te comencé a querer Hoy es un día Que sabe a trigo y miel Te comencé a querer Al fin del cielo Me sienta bien Te comencé a querer El fuego invade Todo mi ser Te comencé a querer Buscando una nueva vida Navegas Sobre mi piel Hoy percibo El milagro De la vida plena Corriendo en mis suegras Por una mujer Hoy me adueño del día Grito en plena vida Que viva el cariño Que viva el plazo Me comencé a querer Quiereme Como te quiero yo a ti Me comencé a querer Esto es un amor de clase De clase para dos Me comencé a querer Que si me faltas Y no te tengo Yo no puedo vivir Me comencé a querer Un amor distinto La vega Sobre mi piel Es que está bonito Pa' ti Pa' mí Llegó la clase La clase de dos Te comencé a querer Ay papá